De los amores que yo he conocido Hay una que no se puede olvidar Jamás podré olvidar De los amores que yo he conocido Hay una que no se puede olvidar Hay una que no se puede olvidar Jamás podré olvidar Lo que yo tenía me lo has robado Otra que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando Ay, qué pena para mí Lo que yo tenía me lo has robado Otra que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando Ay, qué pena para mí Y cómo se baila Mi querido amigo Milton Martínez Amón, mi camón, mi hay una esretai Amón, mi camón, mi hay una esretai Hay un chipayanta, huasicheganta Hay un chipayanta, huasicheganta Lo que yo tenía me lo anzobado, otra que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando, ay que pena para ti Lo que yo tenía me lo anzobado, otra que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando, ay que pena para ti Y como se goza con estos hermosos temas en los juegos de Andorra, Ravelo, Ocurí, Ocuanta y Golquechaca De los amores que yo he conocido hay una que no se puede olvidar Hay una que no se puede olvidar, jamás podré olvidar De los amores que yo he conocido hay una que no se puede olvidar Hay una que no se puede olvidar, jamás podré olvidar Lo que yo tenía me lo anzobado, otra que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando, ay que pena para ti Lo que yo tenía me lo anzobado, otra que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando, ay que pena para ti Acurrimona, acurrimona, acurrimona Hay mucho ganas al perreñita Y ahora sin consuelo me estoy quedando, ay que pena para ti Acurrimona cameo Parchofas Seja Récord Producciones